¡Adiós! Cuando mi destino me encontré muchas cosas que no valen la pena Fueron de esas en las cuales pude sacar los provechos ¿Para qué? Sin saber me equivoqué ¿Para qué? Sin saber me equivoqué Lo que busco, lo que siento, lo pienso para sabatizar Esas horas y por detrás ya no dan para más ¿Para qué? Sin saber me equivoqué ¿Para qué? Sin saber me equivoqué Lo que busco, lo que siento, lo pienso para sabatizar Esas horas y por detrás ya no dan para más Apurando nuestro paso Llegaremos más allá de lo que habíamos pensado Acerca de ese premio, no podemos dejarlo ¡A ver las palmas! ¡Dale! ¿Para qué? Sin saber me equivoqué 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 Lo que busco, lo que siento, lo pienso para sabatizar ¿Para qué? Sin saber me equivoqué Me equivoqué ¿Para qué? Sin saber Me equivoqué Lo que busco Lo que siempre lo pienso Para salvavizar Esa zona superflash Ya no da para más En la ciudad La ciudad No. A la ciudad